Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de Altpop, Koreaboo, y más, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo. Bueno antes que todo agradecer a las páginas de Netizenbooth, páginas de Pan, páginas de Altpop, de Koreaboo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos. Bueno salió una noticia de un actor que fue atrapado con droga, les dejamos la nota. La policía investigará más a fondo el caso de drogas del actor sin detención después de la admisión completa del delito se han informado de más actualizaciones sobre el consumo de drogas por parte del actor arrestado anuncio. Como se informó, un actor anónimo de unos 40 años fue arrestado en su casa el 10 de septiembre KST después de dar positivo por drogas. La identidad del actor sigue siendo desconocida, a pesar de los intentos de descubrimiento de los cibernautas. La policía atestiguó además que el actor ha admitido todos los cargos en su contra. Su admisión de delito ha permitido que la investigación continúe sin detención. Los investigadores planean rastrear su fuente de medicamentos, así como el canal de importación después del tratamiento hospitalario del actor. Estén atentos a las actualizaciones y los comentarios sabrosos. Actor de unos 40 años arrestado por abuso de drogas. Sábado, 10 de septiembre de 2022. Artículo, actor de unos 40 años arrestado por abuso de drogas. Fuente, YTN a través de Naber. 1, más 64, menos 14, tonto. ¿En qué estabas pensando? 2, más 55, menos 8, me pregunto si es realmente el tipo de cheese in the trap. ¿Quién es? 3, más 50, menos 2, entonces, ¿quién es? Aparentemente no es el tipo de world of the married. Twitter ya está dando cuenta de cómo es alguien famoso y fueron atrapados por la policía mientras vomitaban a un lado de la calle. 4, más 46, menos 8, Park Ge Jin es bastante infame desde antes de su debut. Solía trabajar en un bar anfitrión. Qué final adecuado para su carrera como celebridad. 5, más 23, menos 5, espero que no sea Park Ge Jin. Recuerdo haber pensado que era increíble de su parte donar 1.700 millones de Won antes y esperaba lo mejor para él. 6, más 19, menos 0, Yu Yun Sung Bae. También tengo curiosidad por saber si alguna vez descubrimos quién era la famosa actriz atrapada babeando en una habitación de sol encenamiento. 7, más 19, menos 1, Bu Yan Bu, Park Ge Jin. 8, más 16, menos 1, vamos a averiguarlo de todos modos, sólo empieza a dejar caer las iniciales. 9, más 16, menos 2, ¿Quiénes? Necesitamos la estadística del equipo de investigación del cibernautas. 10, más 12, menos 1, Park Ge Jin debutó en 2006 y ha cambiado su Instagram a privado. 11, más 12, menos 4 Ge Jin a todas esas noches de bar anfitriones sólo para terminar así. 12, más 11, menos 6, PHJ, Dion. Y bueno también comentarios de quienes serían los supuestos sospechas jajaja yo siempre digo todo lo que son pastillas locas es yuai y para mí es así, les dejamos los comentarios. Fuente, Nate. 1, más 424, 75 es el tipo de World of the Merid hay noticias de que leemos a Eng lo negó. 2, más 77, menos 0, ¿por qué estamos difundiendo rumores de que es el actor de World of the Merid? Vive en Kyung Kido y tiene una familia e hijos. Este drogadicto vive en Dan Nam non Yung Dong, y tampoco es un nugu. Tiene una riqueza y una fama decentes. 3, más 76, menos 2, solo di que es Park Ge Jin. Y deja de dejar que los rumores de brujas cajen a actores inocentes. 4, más 56, menos 0, PHJ debutó en 2006 y convirtió su Instagram en privado. Podría ser él. 5, más 53, menos 0, borró su Instagram. Vive después de todo ese escándalo sobre su pasado y su servicio militar, termina así. 6, más 51, menos 0, lee Moosa en DSS y publicó en su Instagram que no es él. 7, más 46, menos 1, creo que realmente es un actor famoso y es por eso que los medios de comunicación se mantienen callados sobre su nombre si fuera un poco de nugu, su nombre ya habría sido enlucido en todas partes. 8, más 44, menos 0, queso en la trampa. 9, más 41, menos 3, ¿por qué PHJ hizo que su Instagram se hiciera privado? Debutó en 2006 con 7 princeses, di que no eres tú. 10, más 28, menos 0, guau. Realmente hizo que su Instagram fuera privado. Dion. Después de eso hubo sospechas de quienes eran les dejamos los comentarios. Park Ge Jin y Lee Moosaeng niegan ser el actor arrestado por abuso de drogas. Domingo, 11 de septiembre de 2022. Artículo, no soy el actor de 40 años acusado de abuso de drogas. Park Ge Jin y Lee Moosaeng amenazan con acciones legales. Fuente, economía diaria a través de Naver. 1, más 1,122, menos 162. Recuerdo que Park Ge Jin citó los problemas de salud mental como una razón para obtener la exención del servicio militar. Y, sin embargo, ¿es tan normal en la televisión? 2, más 323, menos 20, solo suelta quienes. Estás lastimando a actores inocentes sin ninguna razón. 3, más 281, menos 15, entonces, ¿quién es? 4, más 187, menos 11. Si es una figura pública y los cargos son innegables, probablemente sea mejor publicar el nombre. Todas estas celebridades inocentes están siendo atacadas sin ninguna razón. 5, más 152, 49. ¿Por qué la policía no puede revelar el nombre de A? Eso es un fracaso para hacer su trabajo. 6, más 72, menos 1, todo debido a los cobardes medios de comunicación coreanos. Todos los actores masculinos de unos 40 años se han convertido en sospechosos. 7, más 70, menos 0. Así que detente con el anonimato. Si han sido arrestados y han dado positivo por drogas, es hora de poder dar a conocer los nombres a los medios de comunicación. Cada vez que ocurren estos escándalos, todas las celebridades de edades similares terminan atrapadas en el fuego cruzado. 8, más 47, menos 1. Siempre supe que Lee Mo Saeng nunca podría hacer tal cosa. 9, más 35, menos 8. Acabo de enterarme de que Park Ge-jin tiene 40 años. 10, más 18, menos 3. Si ha definitivamente abusó de las drogas, ¿qué pasa con el anonimato? Tenemos derecho como ciudadanos a saber quién es. 11, más 17, menos 6. El nombre ha salido, es Lee Sang-bo. Nacido en 1981, debutó en 2006, actor principal en un drama diario de 2021. Instagram es actualmente privado. 12, más 9, menos 1, es porque los medios de comunicación nunca revelan quién es que las personas inocentes tienen que sufrir así. Tenemos derecho a saberlo, así que empieza a publicar los nombres. Finalmente el actor que era es el siguiente. Las imágenes de CCTV revelan que el actor arrestado por consumo de drogas es Lee Sang-bo. Varios informes de los medios de comunicación confirmaron la identidad del actor arrestado por consumo de drogas después de que las noticias de SBS revelaran. Las imágenes de CCTV. Anteriormente, se informó que el actor anónimo fue arrestado en su casa en Nongyeondong, Dannam, Seúl, alrededor de las 2 p.m. del 10 de septiembre KST después de dar positivo en la prueba de drogas. Más temprano en el día, la policía de la estación de policía de Gannan fue enviada al lugar después de que un ciudadano informara, un hombre que parece estar drogado está corriendo por ahí anuncio. Cuando la policía llegó a la escena, se dice que Lee Sang-bo no pudo hablar o caminar correctamente, y que había signos de vómitos alrededor de su cara. La policía encontró docenas de píldoras en su casa y se inició una investigación sobre los ingredientes. También hará una entrevista policial después de su tratamiento hospitalario. Mientras tanto, se informó que Lee Sang-bo ha estado trabajando de forma independiente después de dejar su agencia el año pasado. Toda persona que se droga tiene problemas. Esperemos que el señor se encuentre bien y creo que deberían de más que cárcel para mí a estas personas mandarlas a rehabilitación directa pero forzosa sea aún así leve la cantidad desde la más leve o la más alta. Bueno amigos, resulta que quisieron cancelar a los chicos de Seventeen a dos en especial por ir a un puticlub, les dejamos la nota sabrosa, y no sabemos por qué los querían cancelar si saben que son mayores en fin las fans locas. Los cibernautas defienden a Sku Ximing Yu de Seventeen por ir a un club, ambos son adultos legales. Sku Ximing Yu de Seventeen fueron vistos recientemente en un club durante su gira por América del Norte. Se capturó una foto de los dos y se volvió a publicar en las comunidades en línea. Parece que dos plebeyos los habían visto en el club y decidieron tomarse un selfie con los dos claramente mostrados en el fondo. A través de Nate Pan después del avistamiento, un hombre llamado Jason se acercó para derramar los frijoles sobre lo que había pasado en el club. Según Jason, Ming Yu había visto a una chica coreana siendo twerket por Jason. La chica coreana era la novia de Jason. Más tarde le pidió permiso a la chica para golpearle el trasero a Jason. Incluso le compraron a la pareja y a sus amigos algunas bebidas. Jason incluso tuvo una batalla de baile con los chicos. El avistamiento fue corroborado con otro local en TikTok, que afirmó que había visto a los chicos entrar cuando se iba. Como ambos niños son adultos legales, los cibernautas no tuvieron ningún problema con todo el asunto. Algunos incluso los defendieron, afirmando que se habían ido con la ropa exacta con la que habían sudado para el baloncesto. Los chicos probablemente solo querían una copa y un poco de tiempo para relajarse después de hacerlo de sus giras o promociones, así que no sabemos por qué los critican. Esperemos que la empresa tome acciones legales con los chicos y que pongan en su lugar a esos haters. No son adultos. Es tan importante ir a un club. Qué gracioso que todas las personas que los critican sean probablemente perdedores que nunca han estado en el club. Iba a ignorarlo, pero se convirtió en una publicación popular y la gente los va a criticar extrañamente de nuevo, así que déjame dejar un comentario para resumirlo y podemos ignorarlo después de eso. Los niños solo jugaban al baloncesto entre ellos y llevaban la misma ropa que el club y tomaban una copa en silencio. El extranjero que subió la publicación aclaró las cosas él mismo. No es como si fuera al club justo después de obtener la autorización de la cuarentena. Todos tenemos que desahogarnos a veces. Como adultos legales, no debería suponer un problema para ellos entrar en un establecimiento de discotecas para tomar bebidas informales. Pero es verdad, o sea ellos son adultos no son para nada niños, así que no sé por qué habría algo de malo en que salgan, bueno sus fans son las únicas que se podrían quejar. Creo que los chicos no lastiman a alguien si es que están solos y se quieren divertir con chicas.